Me da más con de todo, un poco de chapí Esperamos que les vayan a buscar este video Ahorita andamos en Jocote Dulce Viendo, grabando aquí Este, este maravilloso lugar Y Le vamos a enseñar Lo que hay aquí Le voy a grabar unos minutos Este, ahorita Como pueden ver Ahí están las casitas Y Ahí hay más gente Bueno, solo un pedacito Les traía a grabar Porque ahorita Yo ando grabando De todo un poco chapí